Chicas, menos mal que las encuentro. ¡Hola! Estoy como la nueva vecina, miren, cortesía de la producción del show. Es el pecado original aquí. Sí, ¿no? ¡Qué árbol! ¡Ven nada más, qué delicia! Fíjense, yo sé que ustedes las actrices se cuidan mucho. ¿Y tú? Yo los hago, yo los hago. Gluten free, fat free, sugar free, sí, kilos free. Ninguna invitada que vaya a mi show va a ser más placa que yo. A ver, yo los como todos los días. Es más, lo metes en una licuadora y es un súper jugo. ¿Ah, sí? Todos los días los como yo. Las espero en el show entonces. Sigo, sigo repartiendo a las muchachas. ¡Canta a los nuevos vecinos! ¡Dios, gracias! ¡Bye, bye! ¡Hasta a los nuevos vecinos! ¡No cambies el canal! ¡Toda esta estuja! ¡Ya comienza! ¡Es casi late night! ¡Oye, dame la vida! ¡Late night, late night! ¡Érica casa y me night! ¡Late night! ¡High five! ¡Dame cinco virtuales! ¡Puede, pude! ¡Muy bien, muy bien! ¿Cómo están, Vale? Bienvenidos. De verdad. Me encanta verlos acá. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El público presente que hoy me acompaña acá en el estudio. El público televidente que hoy me acompaña desde sus casas. Y también ustedes, público virtual, que tienen la computadora en la panza y que nos podemos ver de cerquita gracias a YouTube o a cualquiera que esté grabando con su celular. Porque ahora pareciera que los teléfonos no se usan para hacer llamadas. Se usan es para grabar videos y tomar fotos. Ya está. ¿Sí? Ay, mira, este modelo de celular graba por más de 15 horas seguidas. Y mira, puede almacenar más de un millón de fotos. Y le quité la opción de llamar y recibir llamadas porque ocupaba demasiado espacio en la memoria. Además, ¿para qué? ¿Quién se llama? La tecnología lo ha cambiado todo. Yo sé que muchos de ustedes no se lo imaginan, pero yo crecí sin Instagram. Y aquí muchos de ustedes también, para que sepan. Sí, tenemos un pasado sin filtro. ¿Y saben qué? Nos gustábamos. Nos gustábamos así como éramos. Nos enamorábamos. Llorábamos sin necesidad de Photoshop, de algunos retoques, nada. Nos gustábamos con nuestras narices torcidas, nuestras pieles pálidas, grises y con nuestras ojeras que nos llegaban hasta el piso. Éramos zombies y nos queríamos. Porque ahora no. Ahora, gracias a la tecnología, nos tenemos que imaginar a la persona cómo se vería con filtro. Ay, amiga, yo no sé qué le viste a ese señor. De verdad. Es horrible. Ya va, chica. Imagínatelo con el filtro lo-fi del Instagram. ¿Sabes cuál es? Lo-fi, dije. Lo-fi de Instagram, sí. Ajá. Uy, qué bello. Así sí. Lo más difícil con la tecnología es la brecha generacional. Porque es grandísima. Bueno, ya. También es difícil lo de los nombres. Porque íbamos bien con iPhone, iPad, iPod, hasta que llegó un malintencionado y creó la palabra hashtag. 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 Mire, la memoria también, oye, con todo el avance tecnológico se ha ido deteriorando. Se ha ido, pero, a la porra. Allá mismo. Porque ahora lo que hay que tener es memoria virtual. Sí. Eso era antes que la gente se jactaba de tener memoria fotográfica. Tú le dices a un adolescente que tienes memoria fotográfica y te pregunta, ¿de cuántos megapíxeles estamos hablando? Es una cosa muy loca. Dígame el problema de la realidad virtual. Porque, oye, a veces ni se sabe la diferencia entre lo que es real y lo que no. Es como cuando antes uno decía, oye, yo no sé si esto lo soñé o si de verdad me pasó. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ok, ahora no, ahora decimos, oye, yo no sé si fui para allá o lo vi en Google Maps. No sé. ¿Sí? No, pero, ok. Ok, sí. La vida virtual es horrible. Es horrible. Pero hay que sacarle provecho. Hay que verle las cosas positivas a esto de la clonación de la tarjeta. O sea, por ejemplo, eso nos puede ayudar, ¿no? A nosotras las mujeres. Ustedes ven que su marido llega y revise la cuenta, ¿no? Dice, mi amor, tú te compraste 15 zapatos el mes pasado. ¿Qué? ¿Yo? Psst, ay, mi amor, 15 zapatos. ¿Pero cómo yo me voy a comprar 15? ¿Quién se compra 15 zapatos? ¿En un mes? ¿Ah? Luis, ¿sabes qué? Yo voy a llamar al banco. Me clonaron la tarjeta. Y no, no, mi amor, no, llame tú, yo me encargo. Me van a huir esta vez. Todo esto pasa desde que la tecnología comenzó a avanzar tan rápido que nosotros comenzamos a retroceder. Ya llegó el punto que el teléfono forma parte fundamental de nuestras vidas. No podemos salir sin el teléfono. Porque cuando salimos y nos damos cuenta que dejamos el celular en la casa, es como un ataque de pánico que va creciendo. ¡Uy! Dejé el celular. ¡Uy! ¡Se siente en la jungla! Me hubiera sido una buena gorila Bueno, este A nosotros nos pasa de todo Mira, yo creo que hay tanta gente Tan adicta a la tecnología Que se nos olvida que tenemos una vida, vale Una vida que disfrutar, que aprovechar Una vida nueva en Candy Crush Bueno, ya Nuestra costumbre de resolver las cosas conversando Eso tampoco se usa Olvídense de eso No se han dado cuenta Eso de esa frase de, una frase terrible Pero que se escuchaba Esa de, hablamos en la casa Deja que lleguemos a la casa y hablamos Eso ya, se extinguió Ahora decimos, deja que cargue el celular Para decirte lo que te mereces por mensaje de texto Ya vas a ver Y me vas a leer Ya venimos con Aurela Vergara No se muevan de ahí Bueno, esos aplausos de esa manera es por nuestra invitada de hoy Ella es actriz, modelo, abogada, mamá, miss, esposa, desesperada por supuesto, villana y divina siempre Así que vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra querida Gabriela Vergara Hola, hola Hola, hola ¿Cómo estás? Bien Cuando dije nuestra querida es porque sí, o sea, te siento casi mía porque nos conocemos hace mucho tiempo No eres mi tipo I'm sorry Pero de amistad pues Ah, pues bueno, así sí Nosotros lo dejamos muy claro hace mucho tiempo Sí, sí Sí, que bueno, que la amistad estaba bien Mejor, tomábamos caminos separados Totalmente Tú querías morochas Sí Yo quería uno Sí Sí, sí No era, no conjugaba la cuestión Pero rico verte Sí Mucho tiempo de no verte Muchísimo tiempo De verdad que sí, nos vemos igualitas Mejor, diría yo Mejor, mejor Totalmente Hay mucha tecnología hoy en día Aunque te voy a decir Yo viendo todas las telenovelas, Gabi, que has hecho La verdad que casi siempre se ve mala Entonces yo dije, yo mejor no la quiero ver ¿Por qué? Pero, ¿ustedes creen que yo tengo cara de villana, de mala? O sea, sí de veras tengo como cara de No, ¿verdad? Soy un ángel Sobre todo Sobre todo con ese lunar Eh ¿Qué pasa con ese lunar? No sé, el dermatólogo dice que hay que vigilarlo Ah, claro, claro Que si llega a crecer Podría apoderarse del cuerpo Me imagino que te llevaron a una cantidad importante de dermatólogos para que te lo vieran, ¿no? Sí, porque tiene como vida propia Y estuvimos a punto de sacarle documentos americanos Entonces, ya ves Aquí hay toda una bronca con eso Estaba pidiendo visa para entrar Qué cosa tan... Sí, terrible O sea, viene con usted O sea, y si habla inglés Y todo No Entonces, hubo que ir a un médico Que certificara que en efecto era inerte Qué bien, qué bien Porque lo estaban comparando con uno que tenía un presidente En algún momento Volvamos al tema Entonces, este... El cuento es que son muchos lunares Muchas pecas Y cuando se maquillan Que ya ves que nos echan estas cosas así como gruesas Ajá Para que duren todo el día Se ve extraño Entonces, todos los directores Límpiate Es el sucio Mancha Limpien a Gabriel Entonces, ya optamos Porque se remarque Y ya se nota que es un lunar Claro, claro Ahora, hablando de... Hablando de que estás de villana muchas veces Ajá ¿Alguna vez ha hecho de buena? Sí, pero yo creo que ni yo me lo creo O sea, no te sientes cómoda con eso Mira, normalmente Empiezo buena Y el público empieza a decir No, pero ¿y cuándo va a matar? Claro O sea, ¿y cuándo? ¿No? ¿Cuándo? O sea, ¿termino loca, suicida? Claro El público que piense lo que quiera Pero tus hijas, por favor Que se mantengan bien, sanamente ¿No? Mis hijas tienen prohibido ver mis novelas Pero te están viendo a ti Con esa cara de mala No, en casa yo soy linda y hermosa ¿En serio? Salvo cuando se cortan Nunca la regañas Porque tú sabes que es difícil Esta energía de las mujeres Que siempre se quiere poner el vestido de la otra Y estas son morochas, ¿entiendes? No, afortunadamente Alessandra y Emiliana Tienen dos Son exactas Pero tienen personalidades totalmente diferentes Tienen gustos diferentes Una es totalmente rosa La otra es totalmente como morado Entonces ellas se dividen Y perfecto O sea Ella es civilizada Súper Nice Deja que lleguen a los 15 años Falta mucho para eso I hope so No, pues sí Bueno, faltan 10 años Espero verme igual de ella Espero que el voto siga siendo Al mismo precio Y piensas tener más Ah, no Botox No, perdón Que si piensas tener más botox No, más hijos Ah, es que esos no se paren Eso se compra Este No, bueno Tengo una fuerte amenaza De mi ginecólogo Que dice que pueden ser más de 2, 3, 4 Pero ¿y de dónde? ¿Cómo sabe el eso? En mi familia corre como esta cosa hereditaria De tener, de que los óvulos se separen O sea, que eso ya tú lo sabías Pero encima, obviamente ya no tenemos 15 Tenemos como 21 Más o menos ¿No? Sí, sí, sí Entonces, se supone que después de cierta edad Las mujeres empezamos a... Pues el... No, el cuerpo... No, los médicos... Yo digo eso, mira, mira ¿No? Sí, sí Pero los médicos dicen que el cuerpo empieza a... Como a dañarse Y a no funcionar perfectamente Y dentro de esas cosas Lo más común Es que sueltes más de un óvulo en un periodo Por ejemplo Entonces, la idea de tener como 5 niños Y ser la octomón platina No, no, no No me hace feliz Bueno, aunque... Aunque si salen con tu apellido Bueno, sería el segundo apellido de ellos Y sigue como Vergara Podría, ¿no? De repente salen todas muy bonitas Como ya son las que tienes Bueno, mira Si los Jackson hicieron los Jackson 5 Claro Yo puedo tener, ¿no? Las 8 Vergara Pero, pero, sí Puede ser Why not Why not Tú no eres nada de Sofía Eh, quisiera ella No, no, yo quisiera Mira, he optado por decirle a la gente que sí Pone una de tus hijas, Sofía Debería A las próximas ¿Te imagino? Sí, ponle Sofía Pero tiene que no un hijo No tiene hijas Claro, no, no Mujeres no tiene Cuando tengas a las otras tres Lo bueno es que es un solo parto y ya Cuando tengas a las otras tres A una le pone Sofía Y todos creen que es hija de Sofía Vergara Y no de Camavillas Perfecto Bueno No, mira, no es Mira, hasta ahora He optado por decir que sí somos familia O sea, ya lo confieso Sí, sí Obvio Porque la gente me para en todos los lugares Y me dice O sea, neta, sí eres familia No, es que mire, es que no Pero sí No, yo soy venezolana Ella es colombiana Bueno, pero la gente No, no somos familia Ay, ya no lo niegue Claro, claro Ay, sí, somos familia Pero no nos hablamos Nos odiamos las dos Sí, me parece perfecto Me parece perfecto Y quedarme en toda una historia Sí No, así de Ay, me puede dar un autógrafo Sí, claro Exacto Ay, mira, Sofía Vergara Sí, tú sabes que Oye, por cierto Esto es los acentos Tocaba de decir que eres venezolana Pero Sí Pero es increíble Como dominan los acentos Además, sí Sé que has hecho telenovelas en México Has hecho telenovelas en Colombia En Argentina En Argentina Estuviste haciéndola De mujeres inspiradas Sí Ay, ya nos encontramos La última vez ¿Viste? Ya, increíble Nos que es Qué lindo Ay, bueno, pero qué vida ¿Viste? Teníamos Comíamos escondida La facturita Ay, horrible Qué gorda ¿Viste? Me tenían re consentida Sí, sí, sí Yo siempre pedía Encantada, yo Yo encantada ¿Viste? ¿Te acordabas cuando pedíamos Una frapperita al lado? No pedías Yo no pedía esa cosa Claro Porque yo Bueno, si No, no estaba tan desesperada En esa época Y en Colombia También estuvimos Me trataron muy lindo La gente es bien querida Y Ay No, y comí Deli 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 Ahora ¿Y en Cuba no se echó novelas? En Cuba no Hasta ahí no En cubana televisión Todavía no ha entrado No me dejaba entrar Sí, ese tiene una novela Muy larga Que ha durado Como casi 60 años ¿No? Y bueno Y sí Le están haciendo la segunda La segunda y la tercera What the bad Sí, sí Ya veo que le hicimos A los acentos así Blu, 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 blu Blu, 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 blu Y Toma estos jugos No normal y corriente Ah, sí, claro La onda del green juice Of course Sí Sí, qué cosa tan loca con todo este verde. Mira, lo que no te comes en una ensalada, lo echas a la licuadora, que sea cold press, please. Exacto, exacto. Entonces así, le echas kale, que para toda la gente que no sabe que es kale, es como la col rizada. Sí, sí. Celery, pepino, cucumber. Sí. O esto, chile poblano. Las mujeres ya no hablan de qué linda es esa cartera, qué cartera, qué marca es. Ahorita hablan de qué licuadora tienes tú. Sí. Y además te voy a decir algo, antes una licuadora era bien económica, ¿no? O sea, ahora, no, ¿quieres una cold press, no sé qué? Ay, son 500 dólares, ¡baratísima! Ay, si yo hoy me hice un jugo. Ay, si la tuya cuesta 300 dólares, ya está muy vieja tecnología. Exacto, qué locura, yo estoy a punto de caer en esto de la adicción a los jugos. Pero es increíble. Bueno, deberías, deberías unirte. Pero es que te pregunto esto porque tú siempre has tenido un cuerpazo, mira, más allá que ha tenido gemelas, mira eso. Mira eso, estás súper en la línea y fuiste Miss, además, señorita... La Miss, la misma tonta de siempre. No, no, no. No sea así, porque tú clasificaste por estar en Miss Venezuela, hay otras que no pudieron. Un minuto de silencio para ellas. Bueno, mejor dos segundos, ya. Ay, gracias. Veo que me consideras mucho. Ay, perdón. Ay, eri susceptibilidad. No, está bien, Gaby. Entonces, pero te has mantenido a lo largo del tiempo, o sea, el ejercicio. Con jugos verdes. Sí, te he visto, te he visto, bueno, te ha visto mi esposo, porque he visto las revistas en mi casa. En unas poses súper sexys, con tres de bañito, así muy chiquititito. Sí. Yo no sé... ¿Quieres que te cuente algo gracioso de eso que nadie sabe? A ver. O sea, todo el mundo dice, ay, pues sí, ella hizo esta foto de revista para caballeros y todo el cuento, ¿no? Ajá. El cuento es que mi publicista me dice, tenemos una sesión de fotos. Ah, bueno, chido. ¿Dónde? Ah, pues en tal lugar, tal hora, tal día. ¿Qué llevo? No, nada. ¿Y qué onda con el vestuario? No. Oigan esto que está increíble. ¿Qué onda con el vestuario? No, ellos te dan todo. Oye, pero vamos a probar y todo. No, 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 todo listo, todo. ¿Y qué onda con el maquillaje? No, allá todo, maquillaje, vestuario, todo. Pero necesitan pistallas, ¿no? No sé qué. ¿Había presupuesto? No, ya tenemos todo. Ay, yo estoy esperando así el mega super wardrobe, así, ¿no? Claro, claro. Dije, chin, voy a entrar un vestuario así de escoge lo que quieras, el color que quieras. Como una se merece. Obvio, porque yo me lo merezco. Exacto. Y llegó, súper lindo el set y todo. Eso fue como después de lo de amas de casa. Ajá. Entonces sí veo puras lavadoras, planchas, cafeteras y yo. Bueno, puedo actuar. Está como, ¿no? Ajá. Entonces es así de, bueno, ve y cámbiate. Ay, qué chido. ¿Dónde está la ropa? Ahí. ¿Dónde? No la veo. Ahí, mero. ¿Dónde? No, está la ropa entera nomás. Es que eso es. Este hilo. ¿What? Claro. O sea, neta, yo no sabía. Y te pusiste histérica como se ponen todas las actrices. Así, ay, yo no voy a hacer esto. Ay, qué gracia. No, yo llamando a mi publicista para insultarlo en todos los... Pero te tuvieron que convencer. ¿Cómo hiciste tú? Mira, gracias a Dios me tocó un fotógrafo increíble que se llama Uriel Santana. Ah, sí, claro. Sí, sí. Él es una maravilla. Sí. Y él me dijo, yo, yo te voy a cuidar. O sea, yo, sí, cuídame porque tú sabes que no, que... Ya, somos tan acomplejadas las mujeres, neta. Sí, sí, sí. Admiro a esa gente que sale a la calle de la manera más fachosa y es feliz. Claro. O sea, uno tiene un pelo así y empiezas. Sí. No, andas con complejo todo el rollo. No, te vamos a cuidar, te vamos a cuidar, ¿no? Entonces este güey se tardó. ¿Se puede decir güey? Ay, dije güey. Ay, perdón. Bueno. Entonces... ¿En qué le estás hablando? Ay, perdón. O sea, tienes como muchas voces en tu cabeza. Yo a veces me pierdo. Pero el cuento es que este hombre se tardó como una hora poniendo luces, ¿no? Ok. Y me dijo, no, todo está milimétricamente puesto, no sé qué. Cuando él empezó a tomar fotos, que obviamente yo me sentía súper cohibida. Sí. Me dijo, ven, te voy a mostrar, ¿no? Sí. Y cuando me muestra, digo, ay, que esa vieja tan buena rima. ¿Quién es? Sí. Esa es yo. O sea, increíble que maneja las luces maravillosamente. O sea... Bueno, tú sabes que yo todavía no lo soy, pero yo voy a ser muy famosa. ¿Neta? Sí. Con este programa. ¿Really? Sí, sí, súper, súper. Pero y cuando me llegue el ofrecimiento de este... Oh, sí. ...de un calendario o algo, yo necesito estar preparada. Obvio, obvio. Entonces, necesito que me ayudes en esto de las poses, no te importa. Como para un calendario. Pero materia dispuesta. ¿Sí? Sí, claro. O sea, yo estoy pensando, por ejemplo, para... Un calendario. Un calendario, ¿no? O sea, 12 meses del año. Sí, exacto. A ver si me ayudas con... El mes de diciembre, ¿cómo podría yo posar esto cuando me venga el momento, no? Pero para estar lista. Bueno, diciembre es así como... ¿No? Ah, sí. Así como... ¿Cómo si tienes frío? No, como si tienes ganas de hacer pipí. Como si tienes ganas de ir al baño y... ¿No? Pero con cara bonita. Ok. ¿No? Así te vas a caer. No, porque tengo ganas de ir al baño y tengo frío. Ok, ok. Cambiamos de mes. Sí. Vamos para enero. Enero, ¿qué parece? Sí. Yo tengo una para enero. Sí, ¿cuál? Sí, así. ¿Cuál? Eh, pero... Porque uno come mucho en diciembre y uno se engorda. Eh... No, pero... Esa no es la imagen que quieres proyectar en tu... Ah. ¿No? Y Uriel no puede expresar algo con las fotos, con la luz. No, él es maravilloso, pero no hace milagros. Esa es... Tan linda. Hasta ahí no creo. Ok, ok. Va, ¿no? Este, seguimos con... No sé, juega con tu cara, ¿no? Para tapar los cachetes de enero, ¿no? Bueno, entonces, hazlo así que te quede nomás la nariz. Exacto, puede ser. Eh, febrero, por ejemplo. ¿O qué? ¿Qué se te ocurre? Eh, febrero, no sé. Eh... Febrero... Marzo. 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 ¿Qué te gusta Marzo? Marzo tengo una buenísima porque puede ser... Tengo dos ideas. Ajá. ¿Cuál? A ver, ¿qué te parecen? Puede ser una así. O... O una así. Porque yo cumplo años en marzo. Entonces, hay mucha celebración. ¿No? Esa, esa. Pero creo que no sería muy sexy. Ah, no. ¿No? No, entonces sí. Ah, sí, a ver. Aquí, aquí. ¿Niños? ¿Niños? ¿Aquí? Sí, sí. Ah, sí, sencilla y casual. Claro, claro, claro. Como cuando abras el refri, ¿no? Sí. Uy, ya me... ¿No? Me llevas una vergara en esto de las poses. Ajá. Ok. ¿Qué otro mes? Eh, eh, mayo. ¿Qué puede ser mayo? Mayo es mi cumpleaños. Ah, sí. O sea, también... ¿No? No, no. Ay, si tú no estás así el día de tu cumpleaños, así. Obvio. Feliz, así empiezo. Sí, amanezco todo. O sea, sí, me cepillo los dientes. Sí. Obvio. Sí. Tú pensarías que verte así, porque tuviste a demás gemelas el día de la madre. Bueno, en mi caso era como... Sí, entiendo. Inmenso. Sí. Ok, eh, abril. Abril, el... Abril no pasa nada importante. ¿What? Es el cumpleaños de mis hijas. Es el mes más bello del año. O sea, a ver. Entonces, así como... Como cargando a los niños o así, ¿no? Sí. Como mami... De estas mamis, como sexys, ¿no? Así que está soplando la torta, pero... Ah, sí. Yo le limpiaría la lagaña. ¡Ay! Tú no has hecho eso. Ay. Jamás. Tú no le has limpiado la cara a tus hijas con el dedo. No. Yo sí limpio a Little Mike cuando está así y acaba de despertar. ¿Te deja? Porque él es como mi hijo. Como, como mi hijo. Lo quiero. Salida... Sí. Puede ser radiactivo. Ok. ¿Octubre? ¿Halloween? Claro. Puede ser como... Yo creo que ese es junio porque ese es el mes que los niños salen de vacaciones y así estoy yo. Ay, ¿qué diré yo con vos? Sí, de verdad, Gaby. Y tú con ese buen humor, tan sana. No, pero... Tiene que ser... Acuerda que es un calendario. Tienes que salir sexy. Entonces, cara como de horror, pero linda, ¿no? Así como... ¿No? Dios. Todo es así súper natural en los calendarios. Yo creo que... Gaby, vamos a tomar la sienta. Vete la panza. Yo creo que... Yo creo que podremos hacer... No sé si me quieras acompañar, entonces, para hacer este calendario cuando seamos... Bueno, ya tú eres famosa. Cuando yo sea famosa, me ayudas, ¿no? Un poco, porque necesito tu cuerpo, un poquito, para que se venda. No, así. Y hacemos un calendario que se llame de la vega, de la vega y la vergara. ¿Sí? Puede estar peligrosa. Yo puedo ser tu director técnico, ¿no? Director de pozos. Ok, puede ser, puede ser. ¡I hate you! Señores, un aplauso a Gabriela Vergara con los aplausos aquí en el show. Erika, nos vemos. Ya venimos. Estamos de vuelta acá en el show y, bueno, ya casi listos para recibir a nuestros invitados y, nada, pues seguir disfrutando. ¿Qué es esa música? ¿Tú tienes... ¿Tienes música puesta? ¿Tienes música ahí? No, no. ¿No? No. Qué raro, suena una música. Suena... Yo creo que es como por allá atrás. ¿No la escuchan? ¿Seré yo o mis pequeñas voces? Déjame averiguar. Véngase un momento. Allá va. No se tome mi café. Esa música, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale esa música? Eh, de este estudio. ¿Te molesta? Me está molestando en mi estudio. ¿En Miami? Sí, allá, desde allá. Es que la tienen muy, muy fuerte. ¿Tú eres Erika? ¿Tú eres Cristian? ¿Esa música no te molesta? No, esa no, esa no. ¿Esa la pueden apagar acá? ¿Sí? A mí no me hacen caso. Ay, tú eres la reina. No me digas eso, Cristian. Tú dices, apágueme aquí, préndeme allá. Y te hacen caso. ¿Sí? ¿Tú crees? No, no. Eso dicen, eso dicen. Bueno, que lo crean. Sigamos, sigamos, sigamos. Mira, oye, qué mala. Tú no te cansas de ser mala. La raquera Altamira, Antonia, ¿cuántas veces vamos a estar con esta maldad? Bueno, cuando me conozcas te vas a dar cuenta que esos personajes son bebés de pecho al lado mío. Ay, qué lindo comenzó esto. Qué buena conversa. No, pero en serio, ¿qué es? ¿Su memoria emotiva o qué? Soy vivencial, pero no tanto. Mira, son personajes muy divertidos de hacer. Creo que es una época de la mujer. Son personajes que estábamos quizá un poco acostumbrados a verlo en los hombres. Esos personajes que manejan al sexo opuesto, que tienen un gran poder. Pero esta es la época de Cougar Time, es la época de las mujeres. Y entonces estos personajes que manipulan el poder, que se adueñan de él y que utilizan todo lo utilizable para colocarse donde debe de ser, creo que están muy bien estructurados, muy divertidos, con sentido del humor, con inteligencia. El sentido del humor denota la inteligencia. Entonces un personaje es, para un actor, pues muy divertidos de hacer, porque la pasan bien durante toda la novela y lo pagan en los dos últimos capítulos. Exacto. En cambio, las buenas sufren toda la historia. Sí, esa lloradera, por Dios, ¿no? Qué cansón. Ahora, trabajando con tu hijo, eres de esas madres que le dices, párate bien, saluda a la gente, mete la barriga, ponte derechito, dígalo buenos días. Bueno, tenemos una relación muy abierta. Yo con mis dos hijos. Y yo creo que, como todo papá, el compartir de pronto un trabajo con tu hijo te da orgullo, ¿no? Claro. A veces uno trata de separar, hay ciertas cosas que igual le dice, igual le mudas el pelito y te dice, ya mamá, ¿no? Pero, sí, sí. Pero, pero te diría que es una sensación muy divertida, sobre todo porque el tipo de relación que nosotros tenemos en la novela, pues no tiene nada que ver con la vida real, ¿no? Al contrario, yo soy súper abierta con ellos, los apoyo muchísimo. Entonces, este tipo de personaje manipulador, controlador, no tiene nada que ver con nuestra verdadera relación, ¿no? Claro, claro. No es que un día te va a agarrar miedo y va a decir, no, yo no quiero llegar a casa. ¿Él? Claro, por eso. Bueno, no me dice eso, a veces no llega a casa. Muchas, muchas. Pero que no venga, tú le arreglas a veces el pelito, pero que no venga él a arreglarte a ti delante de la gente el pelito. No, fíjate que sí. Sí, fíjate que sí. Yo creo mucho en la juventud y creo que el punto de vista que pueden tener ellos contigo es fundamental. Para no ser viejo tienes que tener un pie de atrás con la juventud. Entonces, el punto de vista de pronto frente a una cena, frente a algo, es muy válido. Claro, ¿y lo escuchas? Entonces, sí, sí, por supuesto, no le hago caso, lo escucho. Y hablando de, déjame tomar un poco de esto, me encantaría tomar de lo que tú tomas para verme así como tú. Ay, mire la fea. Es agua. No, pero espérate, tú estás tomando una agua, una cosa, una cosa de un elixir de la eterna juventud. Yo no sé qué estás haciendo tú, Cristian, pero es muy feo que te estés guardando esos secretos. Yo digo que estas edades son como perro cada año, ¿no? O sea, un año son siete. Un amigo mío fotógrafo, para que no suene tan feo, me decía, no, no, como de modelo. Es cada año de modelo. Entonces, ese tipo de cosas hacen que vivas la vida más a fondo, ¿no? O sea, yo creo que a partir de los 40, como que vas aprendiendo a disfrutar las pequeñas cosas y dejar un poquito de lado las obligaciones creadas, ¿no? Claro. Entonces, el compartir con tu gente querida, el vivir esas pequeñas cositas, creo que es mejor que cualquier crema, realmente. Yo creo que a través de tus ojos, de tu cara, se ve tu interior, ¿no? Entonces, tienes que aprovechar la vida full, ¿no? Sí. Menos mal que no me ves en la mañana bien temprano. Ni tú tampoco. Porque, bueno, ahí se me ve el interior, pero demasiado. Sí, ¿verdad? Sí, suele ocurrir. Pasa, pasa. Oye, Cristian, yo de verdad, ¿cuál es la diferencia? A ver, porque, oye, viste que Antonia, de la patrona, y ahora Raquel, Altamira. Oye, fuiste, ha sido muy mala durante tanto tiempo. Desde que nací. Más o menos. Sí, me preocupa. Ay, ¿qué diferencia hay entre Antonia y Raquel? Mira, fue muy curioso porque yo me regresaba a Miami después de trabajar, me llevé mis tres maletitas de ropa, llego allá, voy a los premios Tu Mundo. ¿De qué fueron ocho? Sí, bueno, un poco más. Llegué ahí, y entonces en los premios se acerca Joshua Min, se acerca Naceli Orkidi, o sea, Telemundo y Argos, y me dicen que sí quería hacer la siguiente novela. Y, este, digo, bueno, puede ser, necesito unas maletitas más para regresar ahora, ¿no? Y entonces, este, me ofrecen esta novela, pido cinco capítulos, la leo y me gusta. Entonces, el primer problema, el primer reto es, si tú tienes pegadas dos villanas, que no se parezcan. Pero en la vida tú conoces mucha gente mala y no se parecen. Es verdad. Entonces, cuando tú preparas un personaje, lo preparas de afuera hacia adentro, o sea, su imagen, su look, y de adentro hacia afuera, su psicología, su historia. Entonces, de afuera, yo siempre quise ser morena de pelo lacio, toda mi vida. ¿Qué dice Humberto? Este... ¿Ha habido buenos resultados en casa? Bueno, sí, este, por eso hemos durado tanto. Hemos usado muchos pelos de muchos colores. Eso creo que es importante, eso es importante. Yo creo que el sentido lúdico en la vida, en tu pareja, en tu trabajo, en todo, es muy importante. En la medida que tú te quieras ver como te veías hace 20 años, tengas el mismo corte de pelo, eres vieja, porque te ves 20 años más grande. En cambio, si tú vas cambiando tu look y te vas asentando en las diferentes partes de tu época, o sea, yo ahora soy una mamá de un chavo de 20, de otro de 20 y pico, que viven solos, que tienen su vida. Si me aferrara como era antes, pues sería vieja. Esta es una postura nueva para mi vida. Entonces, yo creo que el jugar a las Barbies con uno, el cambiarse, el tener un sentido lúdico, es fundamental en la vida para no aburrirte y pasarte la vida. Además, peinarte como Antonia era nada más ponerte el secador de un lado y ya. Bueno, te digo una cosa muy rara. Yo tengo este lado chino y este un poco lacio. Mi pelo es rubio. Entonces, lo único que alaceaba un poquito este, o sea, mi textura es así. Pero yo siempre quise, yo adoro a las indias mexicanas con esos pelos negros. Siempre quise tenerlo. Entonces, este es como un sueño para mí, hecho realidad, el ser castaña, ¿no? Entonces, cambiamos eso. Y lo que te diría que es fundamental en este personaje, para diferenciarlo del otro, es el hecho de que la villanía de Raquel Altamira proviene de que nunca fue la elegida. En su familia, su papá prefirió a su hermana. Y el hombre del cual ella se enamora prefiere a su hermana. Eso jode, ¿no? Claro. Por Dios. Eso puede provocar un gran resentimiento. Sí, 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 por favor. Entonces, ella ha luchado siempre por tener el cariño de los demás de la forma inadecuada, si ustedes quieren, pero ha luchado por conseguir un cariño. Entonces, eso la va afectando a ella psicológicamente y va provocando todo este resentimiento que lo ejerce a través de su poder y su maldad. ¡Ay, qué miedo! Oye, pero te voy a pedir una ayuda. Tú sabes que yo ahorita estuve con Gabriela Vergara y ella, bueno, tú sabes que ella es experta en esto de poses y ya me enseñó unas poses para mi próximo calendario que cuando yo sea famosa y tenga contratos que tú me vas a revisar, yo voy a hacer mi calendario. Ya ella me enseñó una que otra. Pero también necesito, cuando haga muchos comerciales de televisión, caras. Caras para diferentes situaciones en la vida y tú me vas a ayudar a la cuestión. A ver, por ejemplo, ¿qué cara uno puede poner cuando pruebas el café y está frío? Después van a anunciar este programa y me van a poner esta cara en el spot, ¿verdad? Ya lo conozco. Puede ser la próxima, puede ser la próxima, porque fíjate, son las 2 de la tarde y ya el celular se quedó sin batería. Ah, pero ¿es con audio? No, no, es mental. Pero yo te entendí lo que dijiste, ¿eh? Sí, pero es que yo necesito decir algo para ponerlo, es que yo no tengo... No, pero es que si uno no insulta a mexicano no tiene sabor para nosotros. Ah, ¿qué debería decir mentalmente? ¿Mentalmente? Sí. Aquí, dílelo. Yo vi lo tuyo. Eran dos O, ¿no? ¿Era qué? Eran dos O, ¿lo del tuyo? Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Cómo sos? No, dos O es lo que pensaste. No. Sí, sí. Está bien, ¿no? No, acá sería... Este... No, pues sigamos. Ok. Cuando el cajero automático está malo y no te da dinero. O sea, ¿todos son desgracias para ti en la vida? Sí, sí. Pues sí, me pasan cosas. Si yo estuviera en un estudio 15 horas como tú, estuviera a salvo del mundo, pero no lo estoy. Está bien. A ver, entonces, ¿cuál es esa? Son todas feas. Bueno, ok, te voy a dar otra. Cuando pisas caca en la calle. Bueno, este... Eso trae suerte. Muy bien. Muy bien, ok. Cuando la novela tuvo buen rating la noche anterior. Muy bien, esa me gustó. Ok, cuando tu estilista te dice que se va dos meses de viaje. Esa es triste. Ahí sí va con a de chingato. Muy bien, no quiero estar en los pantalones de estilista. Cuando en una zapatería la vendedora te dice que no hay de tu talla. Sí, sí, ese momento es tan duro. Cuando conoces a la novia de tu hijo. Ay, no, yo sí. Sí, te gusta. Yo me llevo muy bien con las novias y con las ex. Claro, muy, muy bien. Uy, te llevas bien con las ex. Sí, me voy de compras con ellas. Qué cara poner cuando... Oye, cuando te quitan la última papa frita del plato. Eso es una desgracia. Exacto. Exacto. Muy bien. Eso está bien. Cuando suena el celular en el teatro mientras estás actuando. Bueno, y por último, y por último. Cara cuando... Cara a alguien que te pregunta la edad. Exactamente. Tú sabes que me imaginé que iba a ser por ahí. Yo no sé por qué, porque no te conocía de antes. Yo tenía el anillo bien puesto. Mira, y después de Raquel Alta, mira. ¿Qué va a pasar con Cristian? ¿Unas vacaciones? ¿Ah? ¿Un solcito? ¿Una playa? Ahí sí, amo la playa. ¿Verdad? Sí, sí, totalmente. Y estamos preparando con mis dos hijos, con Emiliano y Sebastián, tres series. Que las estén escribiendo ellos. Y creo que son muy interesantes. Son diferentes géneros, pero son tres series. Creo que el lenguaje actual de la televisión es son las series, ¿no? Bueno, la playita creo que va a tener que esperar entonces un poco. Sí, o puedo escribir y ver todo en la playa, ¿no? No me limites. Perdón, Cristian, perdón. Yo soy la primera que quiere que te vayas a descansar. Está bien. ¿Ves? Pero si hay trabajo, hay trabajo también. Hay trabajo, hay trabajo. No, y creo que el trabajo creativo... Fíjate que uno de los secretos que yo pienso que en la familia es importante es el compartir. Entonces, si compartes el arte, muchísimo mejor. Claro. O sea, la parte creativa en una familia y el que vayan creciendo, todos que vayamos creciendo intelectualmente y humanamente, creo que es muy importante. Claro. Ay, Cristian, te agradezco muchísimo. Que hayas hecho una pausa en las grabaciones en La Impostora y te hayas agarrado aquí, mira, descansando. Descansando. Descansando entre escenas y escenas. No, un gusto. Muchísimas gracias, Erika. Me da gusto estar en tu programa. Creo que, gracias a ustedes, para nosotros es un puente para que nos conozcan de otra manera, cómo somos, cómo pensamos. Y si no estuvieran ustedes, no tendríamos ese puente de comunicación con nuestra gente, con nuestro público. Gracias, Cristian, de verdad. Te lo agradezco. Y gracias por parar la música, que estaba muy alta. Sí, ¿verdad? Ahora vienen los mariachis. Dios mío. Late night, late night. Erika Kassel, late night. Late night, late night. Erika Kassel, late night. Bien. Continuamos en el show de Erika. Casi late night. Yo creo que yo voy a perder la audición en este programa, pero está bien, con tal del ánimo que Little Mike nos da, ¿verdad? ¿Verdad, Little Mike? Ya al final ni voy a escuchar. Ah, es por eso, digo. Ok. Bueno, a todos nos ha pasado, yo no sé, ¿no? Que si nos sentimos identificados con esto, pero a todos nos ha pasado muchas veces que nos sentimos deprimidos, achicopalados, con poca energía. Y, oye, tenemos momentos en los que necesitamos ayuda, ¿no? Un poco de inspiración que nos impulse, que nos motive a seguir adelante. Yo, bueno, he pasado por ahí. Cuando me siento así como tristona, me pongo a leer reflexiones. Esas reflexiones que usamos a diario, en la vida. Pero, no sé, le falta como algo y les doy mi toque personal. Y tengo unas cuantas acá para compartirlas con todos ustedes. No sé si está bien. ¿Sí? ¿Me parece? Perfecto. Muchas gracias. Gracias por el ánimo. Aquí tengo la primera. El hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Otra persona, ¿no? Voy a poner aquí, sí. Claro, tiene sentido. A ver, tengo otra por acá. El genio es 1% inspiración y 99% transpiración. No recuerdo de qué es sobrante era ese eslogan. Bueno, ¿qué? Pasamos a la próxima, la verdad. Ok. El amor es la fuerza más humilde. A menos que Carlos Slim se enamore de ti. Sería otra cosa. ¿Los ayuda? ¿Lo sienten? ¿Se sienten mejor? Sí. Bueno. Ok. Tengo otra. Esta es buenísima. No des la espalda a tus sueños. Duerme de ladito. Sí. Tenemos otra por acá. El guerrero. Esta es muy buena. El guerrero más poderoso es aquel que logra vencerse a sí mismo. En Angry Birds. Ok, seguimos. A ver, a ver. Ser paciente es ser sabio. Es verdad. Y ser doctor es más sabio que ser paciente, obvio. Sí, obviamente. Sí. Otra vez. El gran secreto del poder se encuentra en la voluntad. En la voluntad de engañar a los demás en campaña electoral. Esa te gustó. Te la puedes llevar. Es tuya. Es tuya. Yo me estoy desprendiendo de lo mío. Esto es para dar. Para así liberar un poco eso que llaman karma. Es la cosa, ¿no? Sí. Ok. Voy con la otra. Si la montaña no viene a ti, Tranquilo, el derrumbe es del otro lado. Menos mal. Sí. Ok. Esta es buena. Esta es buena. La vida del éxito es el trabajo duro. Quien escribió esto no sabe de Kim Kardashian. No, es que Kardashian es muy largo. Ok. Voy con otra. Voy con otra. A ver. Ajá. Hay tres... Perdón. Ok. Hay tres grupos de personas. Los que hacen que las cosas pasen. Los que miran las cosas que pasan. Y... Me falta como algo a esto, ¿verdad? Yo le pondría... Y... El club de fans de Justin Bieber. Y quiero cerrar con esta. El éxito depende de cinco cosas. Obvio. Quien escribió esto, por favor. Depende de la E, la X, la Y, la T. Y, la O. Listo. Muchas gracias. La verdad que... Son suyas. Son suyas. Disfrútenlas. Este segmento lo creé para ustedes casi reflexiones. La verdad. Disfrútenlas. Cuando estén tristes, ¿ok? Yo ahora tomo un poco más de café para no dormir hasta mañana, cinco de la mañana. Más o menos la hora que me estoy despertando. Y ustedes no se muevan, que ya venimos con más del show de Erika. Y ganando más, ¿qué protagonista de novela llega? Erika de la Viga. ¿Cómo que de la Viga? Es de la Vega. El show de Erika. Casi late night. Domingos, a la una de la mañana, doce centro. Por mundos. Ojalá. Estamos listos. Bueno, estamos listos para terminar el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Y los espero en el próximo show de Erika. Casi late night. ¿Saben qué? Es hora de hacer así. ¡Hasta luego! ¡Gracias!